un sentido homenaje de despedida dieron cientos de habitantes de Chigorodó al reconocido notario y faraón antioqueño Ramsés Escobar Hinao fue víctima del COVID-19. Reconocido como el faraón criollo por la pasión a la cultura egipcia y sus frases sabias. Tenemos que manejar muy bien mientras estemos vivos porque muertos duramos mucho. Los Chigorodóseños le dieron el último adiós. Su último deseo fue acelerado por el COVID-19. Decía que no iba a ser enterrado en un ataduto sino en un sarcófago que él mandó a hacer tallar y pintar a su gusto. Pero las cenizas fueron llevadas hasta Chigorodó y de manera simbólica fueron puestas en el sarcófago como su último deseo. Y de alguna forma vamos a intentar respetar ese deseo de estar después de la muerte ligado con algo egipcio. El alcalde de Chigorodó anunció un decreto. Donde se generaban también dos días de duelo en memoria a nuestro faraón Ramsés Escobar. Ramsés Escobar, notario único de Chigorodó, siempre será recordado por servir a los demás y aunque partió de este mundo, sus amigos tendrán presente que en esta localidad vivió... El faraón de Chigorodó. El destino final de las cenizas del faraón criollo, muy reconocido en la subregión de Urabá, será un cementerio de Nariño, Antioquia. Desde Chigorodó, Urabá, antioqueño, Jason Rojas, por Quente y Antioquia Noticias, la región se siente.